American Chief, Camping Ballet de Gitanos, Sérgio Morrano, Ginásio de Locavo, Cinesis está en integrar y queremos destacar al grupo Basán Fábrica de Trofeos que ha diseñado las hermosas medallas que van a recibir nuestros atletas. Pero sobre todas las cosas, esta organización quiere agradecer al esfuerzo número uno que tienen los competidores, a los que ayudan a que nuestros atletas consigan sus objetivos, que son creadores de sueños. Sí, estamos hablando de todos ustedes, padres y madres, anillos, hermanos, fuimos los aplausos de esta organización de su pueblo. Les recuerdo que para mí me dicen gracias, porque en el último campeonato mundial se han desechado muchísimas medallas para este país, y son ustedes los expulsores de ese logro. Y de esta manera queremos recibir a la bandera de su demoria aportada por los últimos campeones del mundo Astana en Casantan 2023, competidores que nos han coronado de gloria y nos han llenado de orgullo. Fuentes los aplausos para el abanderado, Sabonín Matías Ríos Olivero de Santiago del Estero, Sabonín Edilio Castillo de Tricano, Sabonín Pablo Marciana de Buenos Aires, y a todos nuestros atletas, que hoy en día nos quedamos ante el fondo, destinando con la bandera de el plato. Fuertes, fuertes los aplausos. Arriba los chicos, dentro de la bandera de cerdo, nos ponemos de pie. Adelante el proceso de significación, cada vez, para posicionar a Tecoro de la Argentina como una de las potencias a nivel mundial. A continuación, vamos a recibir a la cantante, Marina Cholaquian, quien nos va a entonar el libro nacional argentino, y nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!